Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Fuente de la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonabas Ella con reproche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla a ella Óigame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Esto es un mágime Chica que se le quite No, 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 no Gracias por ver el video.